Música Hola que tal, te saluda Michelle Cueva, continuamos nuestro curso Gestión y mapeo del territorio con QGIS Ahora vamos a desarrollar llenado y cálculo de campos Aquí en esta clase vamos a desarrollar, por ejemplo Agregar registro de tipo texto desde la tabla de atributos Vamos a enseñarles a agregar registro de tipo texto desde la ventana de atributos Desde la ventana de field calculator, luego haremos cálculo de áreas, perímetros, centroides Y también cálculo de coordenadas tanto UTM como coordenadas geográficas Para desarrollar nuestro proyecto entonces vamos a agregar un archivo vectorial Que se encuentre en el capítulo 9 en la carpeta data Vamos a agregar entonces a información, capítulo 9 carpeta data Tenemos solamente, vamos a eliminar esto Vamos a eliminar esto, también vamos a eliminar esto Solamente nos quedamos con este archivo que ustedes lo tienen originalmente en su carpeta data Vamos a agregar, añadir y finalmente cerramos Bien, aquí tenemos los límites departamentales El cual nosotros en la clase anterior habíamos agregado un campo de tipo texto Un campo para fecha y un campo de tipo numérico Bien, nos damos cuenta que aquí el nombre de este campo tiene un icono que tiene un error Es decir, en vez de una otildada me está mostrando otro carácter Voy a corregir esto Para corregir esto me voy a la herramienta de caja de herramientas Luego me dirijo a tabla vectorial Y en tabla vectorial voy a decir rehacer un campo Hago doble clic Y por defecto me está mostrando aquí la capa En este caso voy a corregir Voy a corregir este nombre Se trata de Ya está Estoy corrigiendo este carácter Voy a corregir solamente acá en la expresión de origen Me voy aquí Con qué nombre lo voy a guardar este proyecto Lo vamos a guardar como Departamento guión áreas Departamento polígono Departamento polígono Le digo guardar Y voy a ejecutar el cálculo Tarea completada, finalizado Cierro todo Ahora me voy a verificar su tabla de atributos Y me doy cuenta que aquí ya me lo ha corregido ¿No es cierto? Bien, ahora sí voy a guardar esto con otro nombre Esto debe estar con departamento Polígono Le digo aplicar Y finalmente ok Bien Cierro esto Seguido de ello ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces? Vamos en su tabla de atributos Y vamos a llenar Estos campos Estos campos ya habían indicado Como se llena anteriormente Para llenar simplemente vamos a ubicar Alguna zona Por lo que vamos a llenar De De Arequipa Para poder llenar esto En primer lugar yo puedo hacer lo siguiente Puedo seleccionar mi capa Y puedo decirlo Conmutar edición O iniciar edición Luego me voy a mi tabla de atributos Y aquí simplemente yo voy a colocar ¿Qué es lo que quiero colocar? Arequipa La ciudad blanca Por ejemplo lo coloco así Arequipa la ciudad blanca Para guardar edición hago clic aquí Para finalizar simplemente Digo ahí Como pueden ver Ya me A ver bueno Vuelvo a hacerlo Hago clic acá Que se llama Que se llama Arequipa La ciudad blanca Y para finalizar le digo Quiero terminar la edición Ya está Deseo terminar la edición Deseo guardarlo Sí Ya yo puedo finalizar Vuelvo nuevamente a abrir la tabla de atributos Hago un clic aquí Hago Con esto hago el cambio De la vista Y me doy cuenta De que ya se ha llenado Puedo buscar otra zona Por ejemplo Donde está Tumbes La ciudad del eterno calor O Piura Perdón Piura que se llama La ciudad del eterno calor Selecciono aquí Y me voy a editar Relleno aquí Entonces Piura La ciudad Del eterno calor Y para finalizar Simplemente hago clic aquí Quiero terminar la edición Perdón Aquí está ¿No es cierto? Vuelvo a repetir Selecciono todo esto Y quiero borrar aquí Y se había colocado La ciudad Del eterno calor Para finalizar Hago clic aquí Primero debo guardar la edición Y para finalizar Ahí está Entonces de esta manera Nosotros hemos Enseñado Cómo se rellenan aquí Los campos Desde Desde nuestra pestaña Aquí de la tabla Desde nuestra tabla De atributos Bien Finalizamos esta clase Antes de finalizar Nosotros vamos a guardar Entonces este archivo Vamos a guardarlo Archivo Guardar como Estamos en el capítulo 9 Este es 9.1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!